Se venía advirtiendo desde hace décadas y ya es una realidad. Lo que vemos es el resultado de nuestras acciones, porque sí, entre todos hemos acelerado el problema. No somos simplemente las causantes del destrozo del ecosistema, es que nos estamos suicidando. ¿Está todo realmente perdido? ¿Cómo serán nuestros bosques en un futuro? Nuestros expertos te lo cuentan. ¿Cuál es el escenario de cambio climático con incremento de temperaturas, con menor humedad relativa, con más olas de calor más frecuentes? Pues es evidente que las situaciones como la actual se van a repetir. En la primera semana del mes de julio de 1994 hubo una ola de calor terrible y una situación de incendios forestales en el país que casi se ha olvidado. Se ha permitido que el clima evolucione hacia una normalización de las situaciones extremas, que cada vez son más frecuentes, que cada vez se localizan en lugares más insólitos. Con los factos que hay en la mesa ahora mismo, la temperatura a finales de siglo aumentará 2,7 grados. Lo que estamos viendo ahora mismo son los efectos de un grado de calentamiento climático. Preven que las olas de calor sean más frecuentes y por lo tanto los incendios que se produzcan en esas olas de calor van a ser de este tipo. Pero eso no significa que se repitan todos los años ni que en todas las olas de calor tengamos una simultaneidad de incendios. Lo que está pasando ahora en España, este verano, pues es una continuación de algo que lleva ya funcionando cerca de 30 años y que no va a parar. Zonas que ahora mismo no arden, porque no pueden arder, porque hay demasiada humedad, Pirineo, zonas de montaña, van a pasar disponibles a los incendios. Y cuando eso pase sufriremos mucho. Zonas como Centro de Europa, como Escandinavia, cada vez arden con más frecuencia. Es muy difícil prever la evolución, pero desde luego podemos anticipar una evolución realmente catastrófica. Lo que vamos a evolucionar es a un paisaje más árido, con menos zonas húmedas, con una vegetación desplazada hacia zonas más altas, sobre todo en la segunda parte del siglo, y con la desaparición de algunas especies. En la medida en que el ecosistema cambia y el ecosistema se deteriora, nos estamos deteriorando nosotros mismos. Está deteriorándose nuestro bienestar, está deteriorándose nuestra calidad de vida. Simplemente el humo de los incendios, aunque pueda parecer que es un efecto relativamente transitorio, pero puede afectar a muchas personas. Los incendios no son solamente una cuestión ecológica, son una cuestión social, una cuestión económica, de cómo afecta al medio rural también, al turismo, a los transportes, los trenes que están cerrados. Estamos pasando de un problema ecológico a un problema social, de protección civil, de seguridad nacional, un problema económico cada vez de mayor importancia. Muchos de los recursos que nosotros vamos a tener o estamos utilizando sin darnos cuenta o que no pensamos que están ahí, pueden desaparecer o pueden disminuir lo suficiente como para que puedan afectar a la salud pública. Los sistemas de gestión de riesgo deben ser estables, profesionales y además no estar dedicados solamente a apagar incendios, sino a gestionar también el territorio. Fortaleciendo el sector primario, creando un paisaje con mosaicos, donde haya diversidad de vegetación. Esto es lo más favorable desde el punto de vista de los incendios, porque así es como creamos discontinuidades en el paisaje. El gran problema de los incendios viene cuando tenemos continuidad de paisaje. Masas de árboles continuas, continuas, continuas. Eso no hay quien lo pare. A todos nos gusta vivir en bosques, etcétera, pero que ocupamos esa zona, el riesgo de incendios aumenta muchísimo, porque entra en contacto lo urbano con lo forestal, con todas las prácticas, y no siempre hacemos las prácticas de gestión y de prevención que serían necesarias. Con lo cual, creo que también ahí tenemos que reflexionar sobre ese modelo que hemos construido.